Buenas tardes. Buenas tardes, honorable caballero. Muchas gracias. Esta es la Academia de Artes Marciales del profesor Pérez, ¿verdad? Sí, honorable caballero. Ah, pues mire, yo soy periodista del diario La Atleta. Mi nombre es Ramón Gaona y Chávez. Ramón Gaona está bien, sí, honorable caballero. Entonces, pues vengo a hacerle una entrevista al profesor Pérez. Lo siento, profesor Pérez no ha encontrado en este momento. No gusta hacer esperar. No, ¿sabe lo que podemos hacer? Sí. Tengo que hacer otra cosa y después regreso. Está muy bien, honorable caballero. Muchas gracias, señorita. Adiós. Está en cierta. Pártate, pártate. Ay, Dios, Dios. Bueno, honoraria Academia de Artes Marciales del profesor Pérez, hija. ¿Qué hubo, vale, gordo, eres tú? ¿Qué pasó? Nada, nada, me vino un periodista a hacerte una entrevista. Un viejo gordo. Sí, déjame hasta el rato regresar. Está bueno, gordo. Chao. Ay, ay, ay. Várate. Várate un momentito, por favor. Várate. Buenos días. Buenos días, honorable caballero. Venimos del periódico La Chicharra para hacer una entrevista al profesor Pérez. Lo siento, profesor Pérez, no encontraste en este momento. ¿Cuánto quiere esperar? Bueno, si fuera posible que usted me adelantara alguna información para la entrevista. Oh, para mí es un gran honor, honorable caballero. Chévere. Dígame, tengo entendido que el profesor Pérez es mexicano. Bastante. Pero estudió en la Academia de Artes Marciales de Japón, ¿no? Sí. Tomó un curso por correspondencia. ¿Alguna otra pregunta, honorable caballero? Bueno, le iba a preguntar que si estas son las antenitas de vinil del chapulín colorado. Ay, es simpático el sotaquito. Con permiso, honorable caballero, señorita. Sotaquito es una palabra muy mexicana. ¿Quién sabe? A lo mejor te quiso decir enano en japonés. Ay, lo peor de todo, Chambón, es que tenías razón. A mí se me hace que este profesor Pérez es un farsante. Y lo malo es que abundan en la ciudad. Apenas toman dos o tres clases de karate y ya se sienten capacitados para poner una Academia de Artes Marciales. Ay, ay, ay. Dos o tres clases, hasta yo las tomé. ¿Te has tomado clases de karate? Sí, mira. Ay, Chambón. Chambón, perdóname, por favor, perdóname. Yo no te quería pegar. No, no, no. Yo tuve la culpa por no... Ay, por no quitarme. Oye, pero... Pero me gustó como lo hiciste a ver otra vez. Ay, weopsi no estaba. A ver, a ver, a ver. Bueno, paraste para allá, no te vaya yo a pegar. ¡Yo! ¡Yo! Oye, muy bien, ¿eh? Pero muy bien. En realidad tienes muchas facultades para esto. Gracias, gracias, pero ya llegó. ¿Cómo le va? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Espero que ya le haya explicado a la otra señorita. Ah, sí. Sí, pero no hubo necesidad de esperar mucho. No, verdad que bueno. Bueno, ¿yo les podría tomar algunas fotos? Sí, bueno, pero con una condición, ¿eh? Que me haga usted el favor de regalarme luego una, ¿no? Bueno, si usted quiere. ¿Esta es su primera entrevista? Bueno, la primera del día, sí. Ah, o sea que... Usted ya está muy acostumbrado a las entrevistas. Imagínese. Oiga, qué bueno porque fíjese que... Yo no sé nada de karate. Me gustan los hombres como usted. ¿Qué? Con sentido del humor. Ah. Oiga, y usted sí debe saber todo acerca del karate, ¿verdad? ¿A quién entrenó? Sé lo que se llama ni un poquito. Bueno, yo, yo, yo he asistido a unos dos o tres torneos, ¿no? Pero no sé nada. Bueno, con eso es bastante. ¿Qué tal si me hacen favor los dos de ponerse así en posición de contendientes? ¿Nosotros? Sí, sí, por favor. A ver, por favor. ¿Una foto especial o qué? Sí, sí, sí. A esta foto se le va a titular... ...el profesor Pérez dándole una lección de karate al periodista. Ah, sí. Sí, sí. Pero soy el periodista. Bien. No, pero creo que no, no. Mejor otra pose, sí, otra. Algo mejor, ¿no? Me paso por acá. Sí, por favor. Usted entonces me avisa cuando yo le tenga que dar así el jalón. Oiga, oiga, señor, este, caray, oiga, perdón, eh, le juro que no fue a propósito. Sí, no, no tenga cuidado. Ese no fue karate. ¿Te pasa algo, chaparro? Sí. Dos periodistas me demandan por haberlos golpeado. Y lo malo es que, pues no me acuerdo ni cuándo lo hice. Ah,ema. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!